esto la función atomeen DIFFERIERF o como se diga o como se diga vi 2 o 3 imágenes y dije esto me lo tengo que descargar me lo voy a descargar y lo descargue y aqui esta y ahora lo vamos a comenzar lo vamos a comenzar sin dar mas vueltas asi que con esta aplicacion breve vamos a comenzar con esto una vez una puta vez vamos a darle start con z under tail papairo se esta perdonando tengo actuar item item no tengo actuar no tengo piedad no tengo es obvio que no lo puedo perdonar porque no seria parte de este juego en si porque esto esta hecho para matar a papairo asi que lo vamos a matar eeeeh ok oh lolsan se sacrifico despues de la ruta genocida osea de toda la ruta genocida punto suspensivo punto suspensivo un sexy punto suspensivo bueno aqui ah bueno me lo bloqueo con huesos lazaria esta bloqueada con huesos tu sabes de donde viene creo que dice eso creo que dice eso osea le estoy adivinando le estoy aceptando con el ingles el punto guardado se ve gris bueno me voy me voy no mas osea voy a seguir de hecho bueno aqui en vez de encontrarme a sans voy a encontrarme a papairo osea su hermano despues de haber matado a sans en si ok aqui esta aqui esta aqui esta aqui esta sale de un palo eeeh necesitas intentarlo asi que por favor dejame intentarte ayudar ah no me va a matar eeeh esto sera bueno para ti tu puedes ser mejor punto suspensivo eeeh voy a dar mi mejor voy a dar lo mejor sans bueno no lo llegue a leer no lo llegue a leer ah esta muy rapido y soy un traductor super lento vamos a probar esto vamos a hacerlo bueno listo ok ahi esta sans no sans no bueno aqui esta papairoos bueno i110 lo siento ok se subio volumen muy alto aqui estamos actuar items no tenemos items no tenemos items actuar papairoos tengo checar ah mierda ah mierda ah mierda aqui hay un huesito un huesito que me toca los putos comandos otra vez hay huesito que esta aqui al costado a la parte media a la izquierda me toca el puto kokoro cuando sube este asi que lo que voy a hacer es asi asi y le doy ok se la esquivo se la esquivo se la esquivo se la esquivo muevo quieto muevo quieto muevo lo que a mi mas me gusta de las peleas en si es que hay tantas creatividad hay tanta creatividad que la gente explota osea sobreexplota en estas peleas que es genial y genial y hay otras que son una puta mierda aqui estamos si no pero si le di pero si le di pero bueno aqui bueno 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 no 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 bueno oooohh esta muy complicado esquivar esto pues me la voy a pasar por medio vamos a continuar con esto oooohh ok me gusta la animacion de papairus bueno muevete eh abajo esta quieto muevete si no me jodas no me jodas que me hago el corazón azul tambien tiene ese poder claro papairus vieron que tiene la ropa de sans osea el como se llama esto osea porque tiene muchos nombres pulover, buzo bueno la cosa es que tiene ropa de sans y a lo mejor eso le di el poder como habia visto en un episodio voy a esponjas que el poder estaba en la ropa y no el superhéroe bueno vamos a continuar con esto es un capitulo viejo un capitulo viejo bueno que 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 como 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 ah no como matete determinado eso me lo dijo gaster bueno bueno a lo mejor a lo mejor me lo continuo desde el ataque que me hizo ahi se la esquiva se la esquiva de vuelta se la esquiva no nooo todo el principio tengo que estar consciente de que mi kokoro baja pero porque bajo justo en ese momento me saco mas de la mitad me saco mas de la mitad osea ya estoy hecho pelota a ver oh ok ok se la esquivo de nuevo se le esquivo de nuevo bueno a ver asi asi ya me parecia que era asi era muy poco espacio pero me sigues pelando de todas formas en algunos momentos va a haberle una ultima oportunidad pero estaria bueno que me des comida porque ahora en items hay items no me dejas usarlo no me dejas usarlo para nada vamos al medio se la esquiva ok esto 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 que esto que bueno ya me saco me queda una vitalidad papá iros me esta dando una ultima oportunidad si, 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 agarrale, ay dios, oh no, no, esto hay que reaccionar rapido con estas cosas ay no, ay no, ay no, oh, no, mantente determinado claro y me respawne, osea ni siquiera me deja elegir si continuar o no, no, así que me respawne automáticamente ahí a empezar a pelear contra él y si es agastero, osea y así como son las fanfics pues no se es el padre pues que padre de mierda quiere que mate a su hijo pero no, no, si, si, lo voy a matar, lo voy a matar ay, ay, ah, ah, quito, si, bien, quieto, ok, muévete, quieto, 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 oh, 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 lo hizo así que me saca nada eh, eh, ok, vamos, 10, 9, muévete, vamos, si, 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 si vieron que yo dije que explotas la creatividad con estas cosas porque en serio te la puedes jugar y haces unas cosas de puta madre que es esto, esto, bueno, 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 como me activo, como, ah, ah, me tocó, me tocó, no, 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 pero me tiró un huesote, me tiró un puto hueso osea papayrus tiene grande hueso, ok, 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 esto, oh, mierda, como, 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 uh, bueno, estas, estas cosas, osea, así como me acuerdo en los motores, oh, detail es girar, es girar, ah, voy a seguirle dando, o sea, no tengo más opción, no, tú me esforzaste a esto, voy a usar, eh, lo duro ahora aquí está mi ataque especial, uh, what, me quedé quieto, no me jodas, a ver, me quedé quieto por un momento, me quedé quieto por un momento y me ha sido, me hizo daño, y soy un cocoro naranja, o sea, que a lo mejor, aquí, si no me equivoco, ay, creo que esto va a costar tú eres naranja ahora, no lo sabía, eh, eso, bueno, me tengo que mover, me tengo que mover, eh, efectivamente, me tengo que mover no veo bien, no veo, oh, 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 no, por favor, humano, no quiero lastimarte, uh, deten esto, por favor, me está dando una última oportunidad oh, me tocó el hueso de mierda, oh, tú eres naranja ahora, este me da que es especial, jejeje, vamos, 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 vamos mi cocoro, mi cocoro, mi cocoro, ¿dónde quedó? por favor, por favor, humano, no quiero lastimarte, uh, deten esto, por favor el huesito, el huesito, el huesito, el huesito, el huesito eh, lo siento por decir que la demostraré hecha, así que, esto, esta es hora para que te vayas, adiós ah, qué hijo de puta, me cerró el puto juego, me, puta vida, puta vida, quiero ver qué pasa, si es que le voy a perdonar porque ahora soy buena persona, o sea, me pica, me pica acá el cocoro, me pica lo bueno, lo bueno, y ahora voy a intentar ser bueno y lo voy a perdonar, porque obviamente me hizo mucho mal al querer que yo no mate a nadie para menos me está dando una última oportunidad, pues esta vez voy a aprovecharla, miren, miren, miren que cocoro que tengo o pesón, no sé, miren, qué bueno que soy esta vez, y le voy a dar a perdonar listo ok eh, lo sabía, ¿lo ves? tú puedes ser una nueva persona, eh, solo necesitas intentarlo ah, te, debo decirte algo ¿qué le pasó a Frisk? me da miedo aceptar esto en sí se crasheó, se acaba de crashear, o sea, lo voy a cerrar y y se cierra, y se cierra automáticamente y hasta ahí queda, y hasta ahí queda pero ya el susto no es tanto porque de todas las creaciones de referentes a Undertale siempre están estas cosas que te dijan wow y siempre se te cierran automáticamente los juegos por eso le doy a la opción grabar a escritorio porque he perdido tantos videos con cada mierda que se cierra sola, porque una vez que se cierra el juego no hay juego que grabar y el programa, bueno, se crashea solo y bueno chicos, si te gustó el video por favor dale like si tú eres nuevo y te gustan mis videos por favor te invito a que te suscribas aquí abajo del video, así somos mucho, mucho más sígueme en mis redes sociales que van a ser mi Facebook, Twitter e Instagram para restar tanto de las cosas y antes que termine todo este video quiero mandar un saludo a Daphne, o sea, sí, a secas porque el nombre está en...en...en...en...en...en...en...en...so un saludo a Laura Escribano, Yuri Tsukamoto, Beti Garza y Milagros Masuchel ¿Masuchel? ¿Masuchel se dice? Un saludo para estas personas que compartieron las publicaciones en Facebook si es que ahora tú compartes una publicación de las que yo he hecho podria salir saludado en el próximo video, así que ya saben abajo en la descripción va a estar mi Facebook para que puedas entrar y compartir la publicación de algún video que he hecho y bueno, podria salir saludado en el próximo video con estas personas Y bueno chicos, chao bye Chau